Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes como el volumen Tú no sabés seré, tú no sabés jamás Un día dices sí, un día dices todo Y ahora lo matamos, te quiero, te quiero, dices Que un guaterazo a dices Tú no sabés seré Tú no sabés jamás Te quiero, te quiero, dices Te amo, te amo, dices Tú no sabés seré Tú no sabés jamás Tampas y lindas de la obra mía Uuuh Tampas y lindas de Cunchus ¡Vamos! 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 Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, dice Tú no sabes seré Tú no sabes seré Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, dice Tú no sabes seré ¡Qué bonito! Tú no sabes seré Te quiero, te amo, dice 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 Te amo, vamos! ¡Gracias! ¡A los matrimoniales! ¡Gracias! 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos a bañar todos eh! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ay, ay sí, ay! ¡Un limoncillo lindo perleta me amarga tanto! ¡Limoncillo lindo perleta me amarga tanto! ¡Mira que estoy con ella, que no me amanezco! No me hagan besos de ella, no me hagan besos Ay, 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 no me hagan besos Ay, 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 no me hagan besos ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde están todos? ¿Ya se vienen todos los ochos? ¡Ya se vienen, ya se vienen, ya se vienen! ¡Buenas gracias! ¡Ya vamos, ya vamos, ya vamos!